Naucalpan Emprende y el Gobierno Municipal de Naucalpan de Juárez organiza para los emprendedores inscritos en el Programa de Incubación Integral Empresarial. En esta ocasión, algunos emprendedores podrán presentar su idea de trabajo a nuestros jueces que darán su retroalimentación en cuanto a su proyecto. Y tenemos a nuestro jurado que amablemente nos acompaña el día de hoy. Quiero presentarles a Alejandra Petatán. Ella es fundadora y directora general de Three Monkeys, consultoría en estrategias de comunicación y relaciones públicas. También tenemos con nosotros a Leticia Buitrón, directora general del Instituto Landa, presidenta de la sección 2 de Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México. En el año 2019 fue presidenta de Jóvenes Empresarios de la ACCEM. Promueve el emprendimiento por medio de una serie de conferencias We Make Latinoamérica. También tenemos a quien amablemente nos presta estas grandes instalaciones, a Gustavo Medina Álvarez, licenciado en Administración por la UNAM, con estudios avanzados en mercadotecnia y actualmente es vicepresidente del World Trade Center mexiquense. Muchas gracias, Gustavo, por recibirnos el día de hoy y por todas las facilidades para este gran evento. Y de la misma forma agradecemos a Daniel Estrada Niño, él es licenciado en Derecho por la UNAM y además tiene una maestría en la Administración Pública, también del equipo del World Trade Center mexiquense. Muchas gracias, Daniel. Y vamos a iniciar con la presentación de nuestros participantes del día de hoy. Hola, ¿qué tal, José Luis? Bienvenido aquí al panel de estructores de Naucalpan Emprende, con el proyecto que estás representando, que es el de Data Hame. Sí, así es. A ver, platícanos un poquito de tu emprendimiento. Pues mira, Jorge, mi emprendimiento se trata de promover la implementación de estrategias digitales dentro de las empresas. Lo que hemos desarrollado es una metodología para ayudar a que las empresas puedan implementar tecnología que les ayude a tomar mejores decisiones dentro de sus empresas y así puedan obtener beneficios como incrementar sus ventas o reducir sus costos. Excelente. Hablando en el sentido del programa, ¿qué tal te ha parecido la vivencia de todos los procesos que incluyen el programa de incubación presencial? La verdad es que he acabado sorprendido por todo lo que nos ha dado el programa. Creo que desde que inicié todo el seguimiento, desde la incubación en línea y ahora esta incubación más presencial, nos han dado muchos recursos que sí nos han servido en el crecimiento y yo la verdad he sentido que mi proyecto ha producido muchísimo a raíz de la ayuda de todos los mentores como tú, Brenda, el mismo David, que nos han ayudado bastante en este transcurso. Excelente. Oye, ¿qué dirías a todos los emprendedores que nos están viendo que están pensando inscribirse al próximo programa de incubación de Local Puan Emprende para el próximo año? Pues que no lo piensen. O sea, la verdad es que emprender se trata de animarse y este es un programa que la verdad te ayuda muchísimo a justamente idear, a poner a prueba tu proyecto y a crecer, ¿no? Y a conectarte que es muy importante siempre que emprendes. Claro. Y José Luis, tu caso es muy interesante porque tú ya tenías como un trabajo estable y todo y decidiste renunciar para literalmente lanzarte al emprendimiento. ¿Cómo ves tu emprendimiento ahora que conoces a la competencia? ¿Crees que puedas ganar esos 300 mil pesos de Capital Semilla? ¿Y qué harías con esos 300 mil pesos? Pues la verdad es que llegaron muy buenos emprendimientos. Hay muchas cosas que me impresionan del sistema, del ecosistema de emprendimiento de aquí de Naucalpan. Me siento preparado para concursar y ser de los mejores y creo que ese dinero me serviría para impulsar mi proyecto ahorita que estoy requiriendo capital para ya acelerar toda la inversión en desarrollo que necesito para incrementar mis ventas rápidamente. Excelente. DataHame, ¿dónde podemos encontrarte? Pues tenemos una página web, datahame.mx y además estamos en presencia en LinkedIn y directamente conmigo pueden contactarme por si quieren más informes al respecto. Excelente. Pues para todas las VIPIMES que nos están viendo de Naucalpan y de cualquier parte de la República Mexicana, si tienen datos, con DataHame justamente pueden identificar cómo utilizarlos de la mejor manera para establecer las líneas de acción para explotar el negocio, ¿cierto? Así es. Sí, nosotros te ayudamos a darle sentido a tus datos y que te permitan obtener una ventaja competitiva frente a tu competencia. Excelente. José Luis, ¿algo más que quieras agregar? Pues digo, a los que se están animando a emprender, la verdad, anímense. Es súper divertido. La experiencia vale la pena y, bueno, los invito a que si eres una empresa que está buscando potencializar su posición en el mercado, no duden en contactarnos y nosotros los ayudamos a arrograrlo. Excelente, José Luis. Pues muchísimas gracias y mucho éxito ahorita en el panel de instructor. Gracias, Jorge. Gracias. Hola a todos. Soy José Luis. Les vengo a presentar el proyecto DataHame, Estrategias de Gestión y Transformación Digital. ¿Sabían que uno de los mayores activos para una empresa para tomar decisiones son las herramientas digitales y el análisis de datos? Sin embargo, en México, más del 90% de las empresas no saben cómo utilizar sus datos y eso las pone en una seria desventaja competitiva en un mundo cada vez más globalizado. Por ello, nosotros queremos alinear el uso de datos con el de objetivos de negocio. De esta forma, nuestros clientes queremos que puedan entender lo que sucede dentro de la empresa de manera sencilla para que tomen las decisiones para crecer sus ventas, reducir sus costos y entender mejor a sus clientes. ¿Y cómo se logra esto? Mediante asesorías y capacitación para que implementen una estrategia digital que logre resultados. Mediante tecnologías de análisis de datos y computa en la nube, nosotros permitimos que nuestros clientes interpreten, analicen y den sentido a su información. De esta forma, logramos que paso a paso construyan una estrategia que les permita entender tanto las amenazas como las fortalezas de su negocio y que sus directivos y colaboradores logren tomar las mejores decisiones para crecer. De esta forma, nuestra misión es que nuestros clientes desarrollen capacidades que les permitan alinear a sus empleados hacia objetivos de negocio. Y de esta forma, puedan lograr beneficios como reducir sus costos, implementar estrategias predictivas o entender mejor a sus clientes. Y eso es lo que se logra con el servicio que ofrece DataGene. De esta forma, a cambio de una suscripción mensual, nosotros te ayudamos a construir tu estrategia que mediante un tablero de control te va a permitir tomar las decisiones para mejorar objetivos de negocio. Y además desarrollar capacidades que te permitan mantenerte competitivo en el mercado. ¿Cuál es nuestra diferencia? Que nosotros estamos enfocados en objetivos de negocio. Una transformación digital no se trata de adoptar tecnología, se trata de resolver problemas de negocio de manera eficiente utilizando herramientas digitales. Por eso nosotros ofrecemos varios servicios. El de asesoría, que es tu instructivo para que implementes una transformación digital efectiva. Pero además, te ayudamos a capacitar y a implementar las tecnologías que van a acelerar tu transformación digital dentro de la empresa. Y bueno, el equipo tiene más de 20 proyectos de experiencia en donde hemos ayudado a nuestros clientes a crecer sus ventas y a reducir sus costos, gracias a nuestras capacidades para analizar datos y nuestra destreza para entender problemas de negocio. Por lo que una estrategia digital ya es una... Pues hace ratito tuvimos algo muy similar a lo tuyo, pero, pues a diferencia de Adriana, ella sí segmentó bien su propuesta, su idea, a un grupo de mercado. Tú definitivamente es general, ¿verdad? Tú es como una administración digital. Lo que haces, dices reducir costos y aumentar ventas. Estamos enfocados en el segmento de manufactura. Ok. ¿Tienes empresas de manufactura debido a la cantidad de información que manejan día? Pues, sinceramente, o sea, entendí muy general, pero no algo específico. O sea, con mucho respeto, no me gustó mucho tu presentación. ¿Y quiénes son tus clientes? Tenemos una empresa de manufactura que ayudamos a implementar las estrategias y en el pasado manejaba... Bueno, mis clientes eran principalmente empresas... ¿Pero tienes nombres? Sí. ¿O te dices en COVID-19, ¿quién te tiene dos? Este, Torosky. ¿Tienes nombres? Y, digo, no de este proyecto, pero... ¿Por qué? Sí, tienes experiencia en el sector. Hola, ¿cómo estás? Este, me gustó cómo entraste, me gustó cómo tomaste, cómo te empoderaste, ¿no? Este, y empezaste a hablar. La verdad es que a mí me gustó cómo presentaste el pitch, ¿no? Cómo la tecnología a favor, ¿no? Del desarrollo laboral, creo que eso es muy bueno. Me hubiera encantado, como bien lo dijo Gus, me hubiera encantado que dijeras, en la industria manufacturada y entonces automáticamente ya cierras el sector, ¿no? Sí, ya lo llevas hacia un lugar. ¿También hacen toda esa parte de Project Manager y así, que es como lo nuevo como para administrar correctamente? Sí, o sea, nuestro objetivo es, o sea, empoderar a las empresas en ese sentido para que puedan ejecutar ese tipo de servicios ellos mismos. Claro, entonces, o sea, como que igual utiliza estos diferenciadores que tienes para que no se vea tan general, o sea, ir como un poco más hacia lo particular. Creo que hubiera hecho la diferencia. Me gusta la idea de que es una empresa de capacitación e implementación, justo ahora que están despidiendo, este, pero fíjate, yo pensé que también podría ser un proyecto para alguien que está empezando y no sabe cómo administrar su negocio. O sea, yo entendí eso, ¿no? Yo dije, ah, entonces, si yo estoy empezando mi negocio, yo puedo contratar tus servicios para que me ayudes a saber cómo construirlo. Yo pensé eso en primera instancia, ¿no? Entonces, sí es importante que tener mucha claridad en la construcción, ¿no? Porque si no, cada quien entiende un sector diferente al que lo llevas. Pero felicidades, creo que estar haciendo esto en un momento como este es importante y ser aquellos que son los generadores, ¿no? No los que reciben, eso también vale la pena. Felicidades. Hola, José Luis, muchas gracias por tu participación. Bueno, efectivamente, te noto muy nervioso. A lo mejor dominas el tema, pero me faltó creértela, ¿ok? Y eso, pues, al final de cuentas, en temas digitales y todo esto es prácticamente un salto de fe lo que hacen prácticamente la mayoría de las empresas que contratan este tipo de servicios. Porque normalmente desconocen cómo se lleva a cabo, ¿ok? Todo este tema de data es algo que se detectó también en la pandemia, que nos faltan esas habilidades. Entonces, prácticamente yo te voy a hacer un salto de fe al contratarte. Yo necesito que me expreses qué experiencia tienes, cuál es tu equipo, en qué han trabajado. Por ejemplo, ahorita me comentas, ¿trabajaste para Coca-Cola? O sea, coméntalo. Al final de cuentas es una empresa que me puede dar una pauta de que tienes la experiencia para hacerlo, ¿ok? Trabajé en este, tuvimos estas, completamos estas metas, llegamos a estos controles. Obviamente, ajusta bien tu tiempo de pitch porque yo necesito también proyecciones financieras. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Cómo vamos con el equipo? ¿Cuántas personas son el equipo? ¿Cuántas? Como dicen, ahí tienes que tener mucho, mucho, mucha delicadeza al decir 20 empresas. Nunca lo digas así, ¿ok? Si vas a dar datos de empresas, tienes que decir cuáles y cuántas son las que están ahorita en la empresa que estás presentando, ¿ok? Eso es muy importante. Siempre ser muy, muy, muy honesto en lo que estás diciendo porque normalmente se nota, ¿ok? Entonces, prácticamente ajusta tu pitch, tranquilízate y demuéstrame la experiencia que tienen como empresa. ¿Ok? Muchas gracias.